Y estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo, Cita? La fiesta sorpresa de Brando. ¡Sí! ¡Bueno, bueno! Cuando veas esto ya habrá pasado. Y cumple 22, los 17 que él dice. ¡Eso es mentira! Aquí unos jacks, unos tajan, unos cullitos. Sí, él se quite edad y bueno. Ponquecito, el Capitán América y las flores amarillas de Brando. Que vive diciendo que nadie le da flores amarillas. Sí, y... Te las damos nosotros. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Y que no se puede hacer nada! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Estamos operando! ¡Aww! ¡Aww! Todavía está chocada Todavía está chocada Todavía está chocada ¿Qué? ¡Aww! ¡Porque el niño cumple 22! ¡No 17 ni 16! ¡22! ¡Dios! ¿Y cómo se siente Brandy? ¡No sé! ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué pasó! ¡No sé qué pasó! ¡No llores! ¡Ay! ¡No llores! ¡Ay los globos son azules! ¡Y Jackson sonando de fondo! ¡Y la piñata! ¡Las flores amarillas! ¡Las flores amarillas! ¡Las viste! ¡Ay mira yo! ¿A quién le metes con ella? ¡A la piñata! ¡Ay la flora! ¿Qué empezó? ¡Las flores amarillas! ¡Y eso es que te dije! ¡Las flores amarillas! ¡Y ni reaccionó! ¡Brando no estaba! ¡Esa es mentira de Paola! ¡Las flores amarillas! ¡Ay que bellas! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno yo saludo desde aquí! ¡Las flores amarillas! ¡Ay! ¿Sabes la mejor parte? ¿Qué? ¡Que vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! porque es sábado y hay que tomar como la están pasando tírate un paso pero tu todavía no entras en razón no tiene nada para decir todavía cuando no nos pagaba no tienes que decir el otro lo pensé internamente la piñata estaba vacía la piñata estaba vacía claro si le quieres pegar a Jackson peguele a Jackson no pero le puedes dar por abajo como el bebé falla más a una pintosa un niñito llorando porque le voy a pegar a Jackson es el mismo que el que la abraza Brandon antes de pegarle la piñata abraza la piñata y ahora si rompela en tu mente en tu maldad cuidado y le damos todo y de ultimo Brandon y las latinas te montas en un banquito versión corta o versión larga no, versión corta alguien que grabe un historial pero que historia está bien si, pero no puedo hacer nada si, pero no puedo hacer nada la versión corta o larga que aquí con blandís corta donde esta la gente ah uuuu ay que guacalito si ay que guacalito ay que guacalito ay que guacalito que se te mete una paloma por ahí pero se te mete una paloma por donde tu que dijiste eso no te das miedo que se te mete una paloma por ahí yo ni paura se acuerda que lo dijo A no B 3, 2, 1 cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Brandon cumpleaños feliz uuuu sopla bien la vela ve, sopla la vela uuuu 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 será que si se grabó? bueno sale el redondito ahí full uuuu ahorita no se grabó un coñaja cumpleaños 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 tanto otra vez si siéntese Brandon vamos a ver que le compraron que le compraron que le regalaron que le regalaron que le regalaron ah bueno uuuu uuuu uuuuu uuuu 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 trajeron a Troy. Ay, no, se pasó ya. Traerle a Troy muerto. ¿Tú qué, Endor? ¿Tú qué? Ah, no, a ella no le gusta School Music. No, le gusta Es Descendiente. Que es la misma mierda, pero bueno. Es lo mismo. Dígame que traga Troy. Y me saca de la T. Voleta te sale Troy. La T de T. La T de Tremendo Gafo. Y que obviamente que T de T. Tú eres estúpida. Pero en su arriba ya dice eso en la película. Sí, dice T de T. Es la T de T. Y que obvio que es la T de T. Y yo te voy a decir que no me gusta la película, por ahí, la que lo descubrí. Ajá. Brandon abra su regalo. Tengo miedo. ¿Qué? Tenga miedo, que voy a saber yo. Un cuyo. Un cuyito. Que estuviera muerto. Estuviera muerto. Que lo mejor de todas esas películas es Nacho Macatirita. Char-Pey. Char-Pey. Ajá. Todavía. Es lo que le da el toque a esas películas. ¡Se pasó el libro! ¡Del libro! Que estaba leyendo Brandon y se dice como que bueno. ¿Qué? ¿Cuál es de los telefones? No. Uno que decía mariconerías mías. Mariconería. Mariconerías. Mías. Yo lo sé. Se llama así. Enséñale manicmariconerías mías. Mías. ¡Mmm! Ah, bueno, le damos todas y de última la daba la toqueta Pero tiene como un poco de miedo ¡Sí! ¡Sí! ¡Me pegan! ¡No! ¡No te la pones! ¡No te la pega! ¡Dale, dale, dale! ¡No, pero tú le das de última! ¡Naja! ¡Sí! ¡Está! ¡No! ¡No, es que le pegamos! ¡Pero es que ya lo bichamos! ¡Rompe a Jackson! ¡Rompe a Jackson! ¡No, que se quede con su Jackson a todo color! ¡Ajá, quita tu yazo! ¡Pero me cae otra vez! ¡Pero me cae otra vez! Primero yo porque soy una chiquita. Me siento muy vestido. ¿Será porque? Con una canción más real. Con un rap de música. Porque el copyright. Sobre todo la Taylor que es un acto de mi madre con el copyright. Cobra. Le cobra sus manos a su música. Bueno, primero yo. Luego Isa. Y luego yo. La niña que no la rompe. Es que no la voy a romper. La tiene que romper. No, pero la que ni le da. Le estoy dando. ¿Quieres un golpe? Pero golpea bien. Rizocita, ¿quieres un golpe? Ya. Hola Isa. Pero antes se puede romper. Si, pero que la rompe. Si, pero que la rompes tú. Para romperse. Para que le des con rabia. Imagina que es duro. Malditos hombres. Exactamente, también. Imagina que es un maldito hombre. Ajá. Eh. ¡Ah! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Con la silla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muele, muele, muele! Ajá, ahora. Ahora Pau. Ahora Pau. Ahora Pau. No Pau. Ok. Pau. Ya morí. ¿Qué? Oselia. Rompe. Rompe la piñata. Rompela. Rompe la piñata. Ajá. ¡Ja! ¡Hey! ¡Woo! ¡Dale! 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 ¡Dale a la piñata! Como la piedra. Pal suelo queremos caramelo. ¡Ja! 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 Ajá, ahora. Ahora Brandon. Y tú sí la puedes romper. Dale. ¡Ya ve, mi huy. ¡Ya ve, mi puerta! ¡Dale! ¡Ja! 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 ¡Uuu! ¡Cuáltalo, señor Oyyy! ¡Ja! 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 Yo me dijeron que lo podí romper. Con la fila. Cuidado que penaliza. ¿O hacemos otra ronda todos otra vez? No. Yo le quiero volver a pegar. Bueno, pero dale. Dale, pégale. No, porque si no, yo no voy a romper. Pégale. Pégale. Con la fila. ¡No! ¡La rompió! ¡La rompió! ¡La rompió! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí! Dale tú también con furia. ¡Dale! ¡Con la fila! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la rompió! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Québrala! ¡Rompela! ¡Rompe! ¡Rompe la durísimo! ¡Rompe la! ¡Rompe! ¡Dale a la piñata! ¡Cúmbala pa' el suelo! ¡Cuidado! ¡Avante! ¡Golsa! 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 ¡Pero agarren! ¡Pero agarren! ¡No te está la bolsa! ¿Qué hicieron en su bolsa? ¡Agarren! ¡Dale! ¡Garren! ¡Garren! ¡No me lo quiero! ¡Dale! ¡Brandon tiene regalos especiales para Brandon! ¡Brandon! ¡Brandon hay un regalo especial para ti! ¡Hay regalos especiales para ti! ¡Búscalo! ¡Búscalo regalo! ¡Búscalo! 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 ¡Ese también! ¡Y Chopata lo voy a pensar que era un chocolate! ¡Be Isso te lo ve rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ます, chicos! ¡Ahí me dije que no tenía amas sorpgens! ¡MICHA! ¡MICHA! ¡SÉ LA ASCRÍA! ¡SCarBIÉ! ¡Brandon es tan inocente! ¡Ya llegó bien! ¡Brandon! ¡Bueno, él metió cosas aquí! ¡Ay, Dios! ¿Se rompió un cosito? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¿Tú crees? ¡Malditos hombres! ¡Malditos hombres! ¡Seis doritos! ¡Seis doritos! ¡Sobre todo doritos! ¡Ya Paula está desmantelando! ¡Mira si no tomamos vodka! ¡No! ¡Porque vodka es chingo! El que canta es como la diva ¡Para no te pierdas! ¡Malditos hombres! ¡Malditos hombres! ¡Ay, Dios! ¡Y a mí me hagan que está un marco boloto! ¡Ajá! ¡Eres dos! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.